La que recibió Macri era mala, porque ya había cuatro años de estancamiento en ese momento, había una inflación del 25%, la pobreza había dado la vuelta, había empezado a subir después de los años buenos de la economía. Era mala, la que deja es peor. ¿Por qué? Bueno, ustedes hicieron alguna mención, la pobreza es más alta, la inflación es 20 puntos más que la que quedaba del periodo anterior y reaparece ese monstruo en la vida argentina casi permanente que es la deuda. Hemos vivido cuatro años de shock financiero. Lo único que ha importado durante estos cuatro años es el sector financiero, en el sentido amplio de la palabra, bancos, bolsas, compañías de seguros y demás, son los que hicieron enormes diferencias, como la hicieron en la época del justicialismo y la convertibilidad, en la época ya en los 90 con Menem y Cavallo. Hay que modificar totalmente la visión y ver cómo uno genera un shock productivo. 34% de pobreza, niveles de desempleo de dos dígitos. ¿A quién se le puede ocurrir proponer todavía un mecanismo de ajuste? Es un país estancado, como les decía, ocho años de estancamiento. Cuatro de un gobierno anterior, llámenlo populista, consumista, etcétera, etcétera. Cuatro años de un gobierno ligado exclusivamente a las finanzas, con los dos años últimos, dentro de esos ocho, de caída. Bueno, hay que poner en marcha eso, hay que volver a encontrar mecanismos de poner en marcha la economía. Yo tengo la impresión que el desembolso se va a producir, probablemente no antes de las elecciones, después, salvo que en el medio alguien cometa algún error muy grave. Pero... ¿Alguien a quién se refiere, Macri o Alberto Fernández? Cualquiera de los dos, o los dos juntos, porque se retroalimentan. En condiciones parecidas a la del día de hoy, yo creo que después de la elección, no es más probable que antes, ese desembolso va a estar. Ahora, ese desembolso no tiene que ser para que se sigan fugando capitales. Ese desembolso tiene que venir con una condición, que esa plata se use para recomprar deuda, bonos que Argentina emitió. Esos bonos hoy están muy baratos. Uno puede recomprar deuda, progresivamente, eso va a hacer que mejoren esos precios de los bonos, eso hace que baja el riesgo país, y a lo mejor si baja el riesgo país, el gobierno se anima a bajar un poquito, aunque debería ser más que un poquito, la tasa de intereses.